Hola JaviFriends, estoy muy 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 feliz y si no sabes por qué, checa aquí abajo, abajo de este video, ve la cantidad de suscriptores que ahí están. No puedo creerlo JaviFriends, ya somos por fin 200 mil. No, no puedo creerlo JaviFriends. Uno de mis propósitos de este año era seguir subiendo videos para llegar a los 200 mil suscriptores y lo hicimos en menos de 4 meses, así que estoy muy feliz tanto por mí como por ustedes. Este video es muy especial porque la verdad nunca creí que fuera a llegar a esta cantidad. Yo se los dije en algún momento, yo estaba súper contento y completo cuando teníamos 10 mil suscriptores o JaviFriends. Yo ya la verdad no esperaba más, pero vi que poco a poco seguíamos creciendo y de hecho lo seguimos haciendo. Cada vez que veo que mis videos populares, no sé si recuerdan el video de la tarjeta, ahora tiene 2 millones de vistas, o sea para mí eso es una cantidad increíble. O sea a mí me hubieran preguntado hace 2 años o 3 que si iba a llegar a esta cantidad con tantas vistas, la verdad no me lo hubiera esperado ni me lo hubiera creído, así que estoy muy muy feliz. Y bueno como agradecimiento hacia ustedes que siempre están al tanto de mí, hoy les voy a hacer una sorpresilla, bueno son 2 sorpresas. La primera sorpresa es que tengo varios invitados, gentecita muy hermosa y buena onda que yo conozco, que hacen videos y que me caen súper bien. Van a empezar a subir videos a mi canal, así que espero que se suscriban y que también nos apoyen a ellos como me han apoyado infinitamente a mí. La segunda sorpresa es que les voy a sortear un regalito, bueno es algo no tan pequeño, si está algo grande porque son muchas cositas, aún no les quiero decir que es. Pero ya lo fui a ver a donde lo quiero ir a comprar, pero a partir del 15 o 16 de este mes voy a empezar a hacer el video donde les voy a explicar cómo puedes participar. Y obviamente este sorteo va a ser internacional, así que si tú eres de Argentina, de España, si me ves de Australia, de donde tú quieras, Estados Unidos, vas a poder participar. Así que aquí ya no va a haber discriminación de alguna manera. Quiero agradecerles mucho todo el apoyo que siempre me dan para seguirme en mis redes sociales, que por cierto también en mi Facebook ya somos 11,500 creo, quiero no equivocarme. En los comentarios, obviamente no todos los comentarios pueden ser buenos, a veces son negativos o gente que hace bullying. Pero bueno, ustedes saben que a mí eso no me afecta en lo más mínimo. A veces no puedo responder obviamente sus mensajes privados porque en verdad son muchísimos. Cuando le estoy respondiendo a uno, ya me aparecen otros nuevos y nunca termino. Quisiera tener todo el tiempo posible o más manos para poder escribir, pero pues no se puede. También los invito a que si en algún momento ustedes quieren hacer un canal o hacer videos, háganlo. Se los juro que esto yo lo empecé como hobby, como algo, un momento que estaba aburrido en mi casa. Gracias, estoy muy completo al día de hoy y espero que sigamos creciendo. Los amo muchísimo. En serio, en serio, yo voy a seguir aquí disfrutando mi fiesta, mi celebración. Les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo en el próximo video. Los amo. Bye.